Oiga, y en el marco de este vergonzoso problema que el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana le ha provocado a la máxima casa de estudios en el país, le comento algo que ocurrió ayer. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, informó que en la reunión con el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, planteó que sea la autoridad laboral la que determine si hay argumentos para incluir las violaciones individuales como causales de huelga. Asimismo, dijo que se invitó al secretario general del sindicato de profesores para que mantengan el diálogo y puedan lograr acuerdos que terminen con el paro que inició el pasado 25 de marzo. El rector subrayó que su administración está en la mejor disposición para que puedan ser analizadas las demandas del gremio académico con las puertas de la universidad abiertas y se comprometió a gestionar el pago de salarios caídos de los profesores. Le manifestó al doctor Lauro la mejor disposición de hacer la gestión para pagar salarios caídos. Saben que aunque la huelga sea legal, no existe obligación de pagarlos. Y también se mantuvo los ofrecimientos de 3.5% de incremento salarial y 1.2% a prestaciones. En el tema que nos tiene detenidos, que es de interpretación de las presuntas violaciones, le propuse, dijo el rector, que sigamos platicando sin que haya huelga y nos atengamos al arbitraje de la Junta o de alguna otra persona externa. Por mi parte, insistió Jara Guerrero, dejé muy claro que las violaciones individuales no son causales de huelga. Jara Guerrero expuso que solicitó al presidente de la Junta que en sus atribuciones de arbitraje determine cuáles violaciones sí son causales de huelga y cuáles no, lo que sería y lo que haría este problema mucho más simple. Como le digo, un vergonzoso escollo de la universidad provocado por la dirigencia de su sindicato de profesores. No todos son así, hay muchos maestros verdaderamente comprometidos con su universidad y ofendidos por el origen de esta supuesta huelga legal. Esto es Frecuencia Informativa Libre.